Dice, una partícula efectúa un movimiento armónico simple de frecuencia un hercio. El 10. En el instante t igual a 0, la elongación es 1,40 centímetros. Y su velocidad, 8,78 centímetros por segundo. Calcula la amplitud y la fase inicial y la máxima velocidad de la partícula. Bueno, si la frecuencia es 1 hercio, la frecuencia es 1 partido periodo, así que el periodo es 1 segundo. Así que si tenemos que rellenar la fórmula, x igual a A por seno de 2pi, porque ya sabemos que la velocidad angular es 2pi partido el periodo, 2pi por t más algo tenemos. Vamos a ver la fórmula de la velocidad. La velocidad sería A por 2pi por el coseno de 2pi t más la fase. ¿Sí o no? Pues ya tenemos casi todo, porque sabemos que cuando t es igual a 0, sustituyendo aquí, x vale 1,40. 1,40 es igual a la amplitud por el seno, cuando t vale 0, de la fase. Y también sabemos que la velocidad en ese momento es 8,78. 8,78 es igual a 2pi por A por el coseno de la fase. No, hay un truco que es dividirlos. 8,78 partido 1,40 es igual a 2pi por A por coseno. ¿Por qué ponen la velocidad arriba? ¿Eh? Hombre, porque me da más, que si no me da decimales, no me gusta. Bueno, también lo he puesto al revés porque me da la tangente. You are right. Venga, vamos a ponerlo al revés. Sería A por seno de la fase partido 2pi por A por el coseno de la fase. A se simplifica con A. ¡Oh cielos! Y 2pi, pasa aquí multiplicando, me queda que 2pi por 1,40 partido 8,78 es igual a seno partido coseno, que es la tangente. Y así puedo sacar la fase. 2pi por 1,40 dividido 8,78 me da 1. ¿Y qué ángulo tiene de tangente 1 de toda la vida? 45 grados, que en radianeses. 0,786. Que yo preferiría ponerlo como pi cuartos, ¿no? Que queda más bonito. Sí, pi cuartos. Y ya podemos sacar la amplitud de aquí mismo. La amplitud sería 1,4 partido el seno de pi cuartos. Da 1,98. Qué ejercicio más bonito, ¿eh? A mí me da también que no... Que no mola. Ya estamos. Uy. O sea, hay temas que me gusten y temas que no. Uy. Y que tiene que ver que te guste para hacerla.